...de océntrico, que no pensar más que en el gol. Bueno, pues estamos viendo al Cristiano, efectivamente, más maduro, ¿no? Imagen del hotel de concentración del Real Madrid. Los jugadores camino a la charla, antes de ir hacia San Paolo, el estadio del Nápoles. Viendo a los jugadores Casemiro, Luka Modric, Gareth Bale sonriente. Van a escuchar a Zilin Zidane horas antes del encuentro. Vamos a nuestros futbolistas. Y ya sabéis que os daremos el once titular en cuanto les vengamos, ¿eh? Los primeros aquí en Real Madrid Televisión, el once titular oficial del Real Madrid. ¿Será que hay sorpresas hoy? Pues no sé, veremos. Yo con Ciudad no me fiaría, ¿eh? Es que hay especialistas en sorprender, ¿eh? Algo hay, algo hay, seguro. Algo pasará. Ha habido partidos en los que ha sorprendido, por ejemplo, con tres centrales, por poner un ejemplo, que no digo yo que lo... Es que no nos ha salido.